El Consejo de la Magistratura, atento a su diseño legal, si bien tiene un funcionamiento que, por la predisposición de quienes lo integra, ha superado muchas de las dificultades que la falta de equilibrio entre los distintos sectores establece, ha tenido un funcionamiento, que podemos decir, suficientemente eficaz para responder a las vacantes, concursantes, a los casos que le han llegado por acusación o por disciplina con respecto a los jueces, y también en lo que ha sido la gestión de administración del Consejo. Distinto es el tema de que el diseño legal ya de por sí tiene un desequilibrio que tendría que ser ajustado en una reforma para que los distintos sectores, al estar integrados en una proporción distinta, puedan guardar aquel equilibrio del que habla la Constitución, y valga la redundancia en la utilización de esta expresión, porque justamente esta es una de las claves del órgano constitucional, el equilibrio, porque es un órgano que está llamado a buscar, son consensos entre distintos sectores, para nominar candidatos a ser jueces o promover la remoción de magistrados. Sin duda alguna, creo que no satisface un estándar adecuado de la voluntad constituyente, el diseño actual, y que sería conveniente, habiendo ya tenido tres años de experiencia, en darle otra formulación al equilibrio entre los distintos sectores. Estoy a favor de que haya una reforma en la que haya más jueces, más abogados, que los abogados sean integrados a la selección, más académicos, y creo que es sustancial, para terminar con supuestas pujas, conflictividades, que a veces son más nominales que reales, que el presidente de la Corte sea quien presida el Consejo de la Magistratura, y que de esa manera el Poder Judicial tenga una administración organizada de una manera vertical, de una manera armónica y coordinada plenamente para dar respuesta a todas las necesidades materiales de recursos humanos, tecnológicos, edilicios, que necesita el Poder Judicial. Es cierto que hay facultades que, cuando las ejerce el Consejo, las está ejerciendo por delegación de la Corte, y que hay otras que son retenidas por la Corte y dispuestas por la Corte en razón de que es la cabeza misma de la superintendencia de todo el Poder Judicial. Si efectivamente es cierto que existe conocimiento de que hay algún juez o jueces que cobran escarcelaciones, lo que debe hacer el Poder Ejecutivo Nacional es denunciarlos con nombre de apellidos y dar a la justicia los elementos con los que cuenta para poder afirmar ello. Y, por lo demás, poner en funcionamiento el sistema de remoción con el que cuenta justamente nuestra Constitución, que es el Consejo de la Magistratura. Si esto no es así y se trata de una afirmación genérica, se convierte en un agravio que, por su misma exageración, no merece ni siquiera una respuesta. Un agravio al enorme conjunto de jueces penales, nacionales, provinciales, federales, que trabajan constantemente con todo esfuerzo y con grandes limitaciones para asegurar tanto el ejercicio de los derechos individuales como mantener la respuesta a la fiscalía que ejerce la acción penal persiguiendo los hechos de acuerdo a las disposiciones legales. A lo que aspiro, sí, y en ese sentido coincido con lo que también dijo la Presidenta, es que los jueces sean independientes de los poderes políticos y de los poderes concentrados, sean sociales, económicos o de cualquier otro orden. Esta es una de las ambiciones con las que contamos institucionalmente en nuestra República para asegurar la institucionalidad. Y en ese sentido, yo no diría que ahora hay más o menos presiones, yo diría que siempre las hay, siempre las va a haber y necesitamos hombres de piel gruesa para resistir cualquier tipo de aguante si es que quieren ser jueces. Realmente no hemos podido encontrar una fórmula suficientemente adecuada para dar respuesta a la celeridad necesaria en materia de concursos. El mismo sistema guarda de por sí una necesidad de tránsito temporal que obliga a cierta extensión. Creo que la ley también dificulta la cuestión cuando exige que para convocar a concurso se haya producido vacante. Creo que estas cosas deben ser resueltas en parte por una modificación legislativa que espero que se haga ahora y en parte por una reglamentación que también permita mayor celeridad. Al mismo tiempo, esta celeridad tiene que garantizar transparencia y el garantizar transparencia también a veces exige tiempos que implican demoras para el deseo de cubrir rápidamente todas las vacantes.